Fortuna Vinta parte 1. De Benito Copyright Red Galdese. Audiolibro 2 de 40. Aca temblar el edificio donde estaba. Excelente persona, librecambista rabioso, anglimano y solterene. Entre las casas de Santa Cruz y Arnaiz no hubo nunca rivalidades. Antes bien, se ayudaban cuanto podan. El gordo y de Baldomero Tradronse siempre como hermanos en la vida social y como compa más menos eros que le hicimos en la comercial, salvo alguna discusión demasiado agria sobre temas arancelarios, porque Arnaiz había hecho la gracia de leer a Bastiat y concurra a los mítings de la bolsa, no precisamente para oerre y callar, sino para echar discursos que casi siempre acababan en sofocante tos. Trinaba contra todo arancel que no significara un simple recurso fiscal, mientras que de Baldomero, que en todo era templado, pretenda que se conciliasen los intereses del comercio con los de la industria es pa más menos ola. Si esos catalanes no fabrican mese que a decesios euro de carnaiz entre tos y tos euro, y reparten dividendos de 60% a los accionistas, euro gale. Ya parecía que yo euro responda Don Baldomero euro pues yo te probar copyright, sola no probar nada, ni el otro tampoco, que no sé cada cual con su opiniene. Pero con estas sabrosas peloteras pasaban el tiempo. Tambi copyright teniava entre estos dos respetables sujetos parentesco de afinidad, porque quedó más menos a Brubara, esposa de Santa Cruz, era prima del gordo, hija de Bonifacio Arnaiz, comerciante en pa más menos solera de la China. Y escudrí más menos ando los troncos de estos linajes matritenses, será fácil encontrar que los Arnaiz y los Santa Cruz tenan en sus diferentes ramas una sabia comene, la sabia de los trujillos. Todos somos unos euro dijo alguna vez el gordo en las expansiones de su humor festivo, inclinado a las sinceridades democráticas euro, por tu madre y yo por mi abuela, somos trujillos netos, de patente. Descendemos de aquel mataz trujillo que tuvo al bardera en la calle de Toledo allí por los tiempos del motene de capas y sombreros. No lo invento yo. Lo canta una escritura de juros que tengo en mi casa. Por eso le he dicho ayer a nuestro pariente Ramene Trujillo, ya sapcopiraitis que me le han hecho conde, le he dicho que adopte por escudo un frontil y una jicuima con un letrero que diga. ¿Pertenec, abavieca? Nací Barbarita Arnaiz en la calle de Postas, esquina al callejene de San Cristbal, en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de mumas menos secas. Los techos se cogan con la mano. Las escaleras haba que subirlas con el credo en la boca, y las habitaciones parecán destinadas a la premeditaciene de alguien e crimen. Habamoradas de estas, a las cuales se entraba por la cocina. Otras tenan los pisos en declive, y en todas ellas oase hasta el respirar de los vecinos. En algunas se vean mezquinos arcos de frica para sostener el entramado de las escaleras, y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la malera. Eran comunes las puertas de cuarterones, los baldosines polvorosos, los cerrojos imposibles de manejar y las midrieras emplomadas. Mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos veinte a más menos os. Pero la estrechez de las viviendas subsiste. Crecibrubara en una atmósfera saturada de olor de sndalo, y las fragancias orientales, juntamente con los vivos colores de la pa más menos olerachinesca, dieron acento poderoso a las impresiones de su ni más menos ez. Como se recuerda a las personas mese queridas de la familia, as, vivieron y viven siempre con dulce memoria en la mente de barbarita los dos manicueses de tama más menos o natural vestidos de mandarene que haba en la tienda y en los cuales sus ojos aprendieron a ver. La primera cosa que excid la atención en haciente de la ni más menos a, cuando estaba en brazos de su ni más menos era, fueron estos dos pasmarotes de semblante lelo y desabrido, y sus magnificos trajes morados. Tambico Pirae tenía por allá, una persona a quien la ni más menos a miraban mucho, y que la miraba a ella con ojos dulces y cuajados de candoroso chino. Era el retrato de alguien, de cuerpo entero y tama más menos o natural, dibujado y pintado con dureza, pero con gran expresione. Mal conocido es en espamas menos a el nombre ante peregrino artista, aunque sus obras han estado y escene a la vista de todo el mundo, y no son familiares como si fueran obra nuestra. Es el ingenio bordador de los espamas menos suelos de Manila, el inventor del tipo de rameado mese vistoso y elegante, el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespene compuestos con flores y rimados con pjaros. A este ilustre chino deben las espamas menos olas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantene de Manila, al mismo tiempo se más menos oril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran se más menos hora y la gitana. Envolverse en copyright tele es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventar nada que iguale a la ingenua poesad el mantene, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sue más menos o y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando, y slo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de las arcas en las grandes copyright pocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegra en el cual hay una estrofa para la patria. El mantene será una prenda vulgar si tuviera la ciencia del dice más menos o. No lo es por conservar el carácter de las artes primitivas y populares. Es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, facilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda. Pues esta prenda, esta nacional obra de arte, tan nuestra como las panderetas o los toros, no es nuestra en realidad mese que por el uso. Se la debemos a un artista nacido a la otra parte del mundo, a un tal A.N., que consagra nosotros su vida toda y sus talleres. Y. Tan agradecido era el buen hombre al comercio de Spamas menos Sol, que enviaba a los de Axurretrato y los de sus catorce mujeres, unas se más menos horas tiesas y blidas como las que se ven pintadas en las tazas, con los pies increíbles por los chicos y las o más menos as increíbles tan bicopida y ten por lo largas. Las facultades de Barbarita se desarrollaron asociadas a la contemplación en altas cosas, y entre las primeras conquistas de sus sentidos, ninguna tan segura como la impresione de aquellas flores bordadas con luminosos torzales, y tan frescas que pareca cuajarse en ellas el rojo. En das de gran venta, cuando haban muchas se más menos horas en la tienda y los dependientes desplegaban sobre el mostrador centenares de pa más menos suelos, la albrega tienda semejaba a un jardene. Barbarita crea que se podrán coger flores a pumas menos a dos, hacer ramilletes o guirnaldas, llenar canastillas y adornarse el pelo. Crea que se podrán deshojar y también copida y ten que tenan olor. Esto era verdad, porque despedan ese tufillo de los embalajes asíticos, mezcla de sndalo y de resinas éxticas que nos trae a la mente los misterios budistas. Mese adelante pudo la ni más menos a apreciar la belleza y variedad de los abánicos que haba en la casa, y que eran una de las principales riquezas de ella. Que va se pasmada cuando vea los dedos de su mansándolos de las perfumadas cajas y abricopida como saben abrirlos los que comercian en este átculo, es decir, con un desgairer pido que no los estropee y que hace ver al blico la ligereza de la prenda y el blando rasgueo de las varillas. Barbarita abra cada ojo como los de un ternero cuando suman, sndola sobre el mostrador, léense más menos a baabánico sin dejrísselos tocar. Y se embebeca contemplando aquellas figuras tan monas, que no le parecan personas, sino chinos, con las caras redondas y tersas como hojitas de rosa, todos ellos risue más menos osiestpidos, pero muy lindos, lo mismo que aquellas casas abiertas por todos lados y aquellos riboles que parecan matitas de albahaca, y pensar que los riboles eran el copyright nada menos, estas hojuelas retorcidas, cuyo zumo se toma para el dolor de barriga. Ocuparon mes y adelante el primer lugar en el tierno coracene de la hija de de Bonifacio Arnaiz y en sus sue más menos os inocentes, otras preciosidades que la mam sola mostrarle de vez en cuando, previa a monesta ciene de no tocarlos. Objetos labrados en marfil y que deban de ser los juguetes con que los ángeles se divertan en el cielo. Eran al modo de torres de muchos pisos, o barquitos con las velas desplegadas y muchos remos por una y otra banda. Tambico Pirae tiene estuchitos, cajas para guantes y joyas, botones y juegos lindosimos de ajedrez. Por el respeto con que suman los koga y los guardaba, crea barbarita que contenan algoas, como el vitico para los enfermos, o lo que se da a las personas en la iglesia cuando comulgan. Muchas noches se acostaba con fiebre porque no le habían dejado satisfacer su anhelo de coger paras, aquellas moneras. Ubico Pirae rase contentado ella, en vista de prohibiciene tan absoluta, con aproximación la yema del dedón dice al pico de una de las torres. Pero ni aun esto, lo mese que se le permita era poner sobre el tablero de ajedrez que estaba en la vitrina de la ventana enrejada, entonces no haba escaparates, todas las piezas de un juego, no de los mese finos, a un lado las blancas, a otro las encarnadas. Barbarita y su hermano Gumersindo, mayor que ella, eran los nicos hijos de de Bonifacio Arnaiz y de do más menos a Asunciene Trujillo. Cuando tuvo edad para ello, fue a la escuela de una tal do más menos a Calipsta, cita en la calle Imperial, en la misma casa donde estaba el fiel contraste. Las ni más menos as con quienes la de Arnaiz a ca mejores migas, eran dos de su misma edad y vecinas de aquellos barrios, la una de la familia de Moreno, del due más menos o de la droguera de la calle de Carretas, la otra de mu más menos oz, el comerciante de hierros de la calle de Tintoreros. Eulalia mu más menos oz era muy vanidosa, y de ca que no haba casa como la suya y que daba gusto verla toda llena de unos pedazos de hierro mu grandes, del tama más menos o de la canas menos a dedo más menos a Calipsta, y tan pesados, tan pesados que ni cuatrocientos hombres los podrán levantar. Luego haba un sinfín de martillos, garcios, péroles mu grandes, mu grandes, mese anchos que este cuarto. Pues, ¿y los paquetes de clavos? ¿Cucopidaitcosa haba mese bonita? ¿Y las llaves que parecan de plata? ¿Y las planchas, y los anafrés, y otras cosas lindesimas? Sosten a que ella no necesitaba que sus papés se le comprasen mu más menos secas, porque la saca con un martillo, visticopidaitndolo con una toalla. Pues y las agujas que haba en su casa? No se acertaban a contar. Como que todo Madrid iba a comprar agujas, y su pap se carteaba con el fabricante, su pap reciba miles de cartas al da, y las cartas o lan a hierro, como que venán de Inglaterra, donde todo es de hierro, hasta los caminos, ss, hija, ss, mi pap me lo ha dicho. Los caminos estén en baldosados de hierro, y por allá, encima van los coches echando demonios. Llevaba siempre los bolsillos atestados de chúcheras, que mostraba para dejar bizcas a sus amigas. Eran techuelas de cabeza dorada, corchetes, argollitas pavonadas, hebillas, pedazos de papel de lija, vestigios de muestrarios y de cosas rotas o descabaladas. Pero lo que Tenan me se estima, y por esto no lo sacaba sino en ciertos das, era su coleccione de etiquetas, pedacitos de papel verde, recortados de los paquetes inservibles, y que Tenan el famoso escudo Inglcopyright S, con la jarretiera, el leopardo y el unicornio. En todas ellas se lea. Birmingham. Birmingham. Veis, este se más menos Orbermengene es el que se cartea con mi pap todos los das, en inglés copyright S. Y son tan amigos, que siempre lees diciendo que vaya ahí. Y hace poco le man, dentro de una caja de clavos, un jamene ahumado que ola como a chamusquina, y un pastel enias, mirad, del tama más menos o del brasero dedo más menos a calipsta, que ten adentro muchas pasas chiquirrininas, y picaba como la guindilla. Pero muy rico, hijas, muy rico. La chiquilla de Moreno fundaba su vanidad en llevar papelejos con figuritas y letras de colores, en los cuales se hablaba de buldoras, de vanices o de ingredientes para temas menos irse el pelo. Los mostraba uno por uno, dejando para el final el gran efecto, que consista en sacar desvito el pa más menos suelo y ponerlo en las narices de sus amigas, Dicicopyright Nudoles. Goled. Efectivamente, que duanse las otras medio desvanecidas con el fuerte olor de agua de colonia o de los siete ladrones, que el pa más menos suelo tenga. Por un momento, la admiración la saca en mudecer. Pero poco a poco vanse reponiendo, y Eulalia, cuyo orgullo rara vez se daba por vencido, sacaba un tornillo dorado sin cabeza, o un pedazo de talco, con el cual deca que iba a hacer un espejo. Dicilera borrar la grata impresione y el copyright chito del perfume. La cerretera, algo corrida, tená que guardar los trevejos, Despucopyright Sedeoer comentarios verdaderamente injustos. La de la droguera haca muchos ascos, diciendo. Uy. No apesta eso, hija, guarda, guarda esas ordinarieces. Al siguiente da, Barbarita, que no quiera dar su brazo a torcer, llevaba unos papelitos muy raros de pasta, todos llenos de garabatos chinescos. Despucopyright Sedeoers mucha importancia, haciendo que Loense más menos Abba y Volvicopyright ndolo a guardar, con lo cual la curiosidad de las otras llegaba al punto de la deshacena nerviosa, de repente poná el papel en las narices de sus amigas, diciendo en tono triunfal. ¿Y eso? Que Duan se castita y Eulalia atontadas con el aroma asítico, vacilando entre la admiración y la envidia. Pero al fin no tenán ese remedio que humillar su soberbia ante el olorcillo aquel del ánimas menos a de Arnaiz, y le pedán por Dios que las dejase catar lo mese. Barbarita no gustaba de prodigar su tesoro, y apenas acercaba el papel a las respingadas narices de las otras, lo vuelva a retirar con movimiento de cautela y avaricia, temiendo que la fragancia se marchara por los respiraderos de sus amigas, como se escapa el humo por el camas menos n de una chimenea. El tiro de aquellos olfatorios era tremendo. Por último, las dos amiguitas y otras que se acercaron movidas de la curiosidad, y hasta al apropiado más menos a Calista, que sola descender a la familiaridad con las alumnas ricas, reconocan, por encima de todo sentimiento envidioso, que ninguna ni más menos aten a cosas tan bonitas como la de la tienda de Filipinas. Están ni más menos hay otras del barrio, bien a pa' más menos aritas por sus respectivas mamese, peinadas a estilo de maja, con peineta y flores en la cabeza, y sobre los hombros pa' más menos suelo de manila de los que llaman detalle, se reunan en un portal de la calle de postas para pedir el cuartito para la cruz de mayo, el de dicho mes, repicando en una bandeja de plata, junto a una mesilla forrada de damasco rojo. Los duemas menosos de la casa llamada del portal de la virgen, celebraban a Kelda una simptica fiesta hiponana, junto al mismo taller de cucharas y molinillos que todaba existe, un altar con la cruz enramada, muchas velas y algunas figuras de nacimiento. A la virgen, que a él se venera a él, la enramaban también copida y tené con hierbas olorosas, y el fabricante de cucharas, que era gallego, se pon a la montera y el chaleco encarnado. Las pequemas menosuelas, si los mayores se descuidaban, rompan la consigna y se echaban a la calle, en remas menosida competencia con otras chiquillas pedigun cuarto emas menosas, correteando de una acera a otra, deteniendo a los emas menosores que pasaban, y acosndoles hasta obtener el ochavito. Hemos odó contar a la propia barbarita que para ella no había dicha mayor que pedir para la cruz de mayo, y que los caballeros de entonces eran en esto mucho mese galantes que los de ahora, pues no desairaban a ninguna ni más menos a bien vestidita que se les colgara de los faldones. Ya había completado la hija de Arnaiz su educacióne, que era harto sencilla en aquellos tiempos y consista en leer sin acento, escribir sin ortografa, contar haciendo trompetitas con la boca, y bordar con punto de marca el de echado, cuando perdía su padre. Ocupaciones serias vinieron entonces a robustecer su esbrito y a redondear su carácter. Su madre y hermano, ayudados del gordo Arnaiz, emprendieron el inventario de la casa, en la cual avalguen el desorden. Sobre las existencias de pa más menos solera no se hallaron datos ciertos en los libros de la tienda, y al contarlas aparecí mese de lo que se crea. En el stano estaban, muertos de risa, varios fardos de cajas que a n no habían sido abiertos. Ademese de esto, las casas importadoras de gris, cuesta y rubio, anunciaban dos remesas considerables que estaban ya en camino. No había mese remedio que cargar con todo aquel exceso de copyright nero, lo que realmente era una contrariedad comercial en tiempos en que pareca iniciarse la generalizaciene de los abrigos confeccionados, don docea de mese en la clase popular tendencias a vestirse como la clase media. La decadencia del mantene de manila empezaba a iniciarse, porque si los pa más menos o en los llamados detalle, que eran los mese baratos, se vendan bien en Madrid, mayormente el da de San Lorenzo, para la parroquia de la Chinche, y tenán regular salida para Valencia Inlaga, en cambio el gran mantene, los ricos chales de tres, cuatro y cinco mil reales se vendan muy poco, y pasaban meses sin que ninguna parroquiana se atreviera con ellos. Los herederos de Arnaiz, al inventariar la riqueza de la casa, que es lo en aquel artículo no bajaba de cincuenta mil duros, comprendieron que se aproximaba una crisis. Tres o cuatro meses emplearon en clasificar, ordenar, poner precios, confrontar los apuntes de don Bonifacio con la correspondencia y las facturas venidas directamente de Cantene o remitidas por las casas de Gris. Indudablemente el difunto Arnaiz no haba visto claro al hacer tantos pedidos. Sece, deslumbrado por cierta alucinaciene mercantil. Tal vez sintí demasiado el amor al artículo y fue mese artista que comerciante. Haba sido dependiente y socio de la compa más menos a de Filipinas. Liquidada en, y al emprender Pors, el negocio de pa más menos solera de Cantene, crea conocerlo mejor que nadie. En verdad que lo conoca. Pero ten a una fe imprudente en la perpetuidad de aquella prenda, y algunas ideas supersticiosas acerca de la afinidad del pueblo es pa más menos sol con los esplicopidaidendidos crespones rameados de mil colores. Mientras mese chillones euro de caeuro, mese venta. En esto aparecía en el extremo oriente un nuevo artista, un genio que acabó de perturbar a Le Bonifacio. Este innovador fue Senku, del cual puede decirse que representaba con respecto a Aiene, en aquel arte budista, lo que en la msica representaba Beethoven con respecto a Mozart. Senku modifique el estilo de Aiene, en dole mese amplitud, variando mese los tonos, haciendo, en fin, de aquellas sonatas graciosas, poco pirácticas y elegantes, sinfonas poderosas con derroche de vida, combinaciones nuevas y atrevimientos admirables. Verde Bonifacio las primeras muestras del estilo de Senku y chiflarse por completo, fue todo uno. Barrestolis. Esto es la gloria divina euro de caeuro. Es mucho chino este. Y de tal entusiasmo nacieron pedidos imprudentes y el grave error mercantil, cuyas consecuencias no pudo apreciar aquel excelente hombre, porque le cogí la muerte. El inventario de abánicos, tela de nipis, crudillo de seda, tejidos de madresé y objetos de marfil tambicopidaite ne arrojaba cifras muy altas, y se hizo minuciosamente. Entonces pasaron por las manos de Barbarita todas las preciosidades que en su ni más menos se fleparecan juguetes y que le habían producido fiebre. A pesar de la edad y del juicio adquirido con ella, no vio nunca con indiferencia tales chucheras, y hoy mismo declara que cuando cae en sus manos alguno de aquellos delicados campanarios de marfil, le dan ganas de guardárselo en el seno y echar a correr. Cumplidos los quince a más menos os, era Barbarita una chica bonitsima, torneadita, fresca y sonrosada, de carácter jovial, inquieto y un tanto burlene. No haba tenido novio a N, ni su madre se lo permita. Diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella, sin resultado. La mantena sus proyectos, y empezaba a tirar acertadas lmeas para realizarlos. Las familias de Santa Cruz y Arnaiz se trataban con amistad casi intima, y ademés se tenían vúnculos de parentesco con los Trujillos. La mujer de Don Baldomero I y la del difunto Arnaiz eran primas segundas, floridas ramas de aquel nudoso tronco, de aquel albadero de la calle de Toledo, cuya historia sababa también el gordo Arnaiz. Las dos primas tuvieron un pensamiento feliz, se lo comunicaron una a otra, asombrónse de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa, ya se ve, era tan natural, y aplaudí copiéndose reprocamente. Resolvieron convertirlo en realidad dichosa. Todos los descendientes del extreme más menos o aquel de los aparejos borricales se distinguan siempre por su costumbre de trazar una alnea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho. La idea era casar a Baldomero I con Barbarita. Muchas veces había visto la hija de Arnaiz al chico de Santa Cruz. Pero nunca le pas por las mientes que será su marido, porque el tal, no solo no le había dicho nunca media palabra de amores, sino que ni siquiera la miraba como miran los que pretenden ser mirados. Baldomero era juicioso, muy bien parecido, fornido y de buen color, cortísimo de genio, sosene como una calabaza, y de tan pocas palabras que se podrán contar siempre que hablaba. Su timidez no deca bien con su corpulencia. Ten aún mirar leal y cari más menos oso, como el de un gran perro de aguas. Pasaba por la honestidad misma, iba a mis a todos los das que lo mandaba a la iglesia, rezaba el rosario con la familia, trabajaba diez horas diarias o mes en el escritorio sin levantar cabeza, y no gastaba el dinero que le daban sus papese. A pesar de estas raras dotes, Barbarita, si alguna vez le encontraba en la calle o en la tienda de Arnaiz o en la casa, lo que aconteca muy pocas veces, le miraba con el mismo intercopyrightese con que se puede mirar una saca de carbene o un fardo de tejidos. As, es que se quedó como quien ve visiones cuando su madre, cierto da de precepto, al volver de la iglesia de Santa Cruz, donde ambas confesaron y comulgaron, le propuso el casamiento con Valdomérito. Y no emple para esto circunloquios ni diplomacias de palabra, sino que se fue al asunto con estilo llano y decidido. Ah, la alnea recta de los trujillos. Aunque Barbarita era desenfadada en el pensar, pronta en el responder, y sabasacudirse una mosca que le molestase, en caso tan grave se queda algo mortecina y tuvo verbo un cuarto enza de decir a su man que no que era maldita cosa al chico de Santa Cruz, lo iba a decir. Pero la cara de su madre pareció ole de malera. Vio en aquel entrecejo la alnea corta y sin curvas, la barra de acero trujillesca, y la pobre ni más menos asintimiedo, ay cutopiray miedo. Bien conocí que su madre se haba de poner como una leona, si ella se salá con la inocentada de querer mese o menos. Callose, pues, como en misa, y a cuanto la mam le dijo a Kelda y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio, responda con signos y palabras de humilde aquiescencia. No cesaba de sondear su propio coracene, en el cual encontraba a la vez pena y consuelo. No saba lo que era amor. Tans lo lo sospechaba. Verdad que no que era a su novio. Pero tampoco que era a otro. En caso de querer alguno, este alguno poda ser aquel. Lo mese particular era que Baldomero, despucopiraitese de concertada la boda, y cuando vea regularmente a su novia, no le deca de cosas de amor ni una miaja de letra, aunque las breves ausencias de la mam, que sola dejarles solos un ratito, le dieran ocasione de lucirse como Galene. Pero nada, aquel zagalote guapo y desabrido no saba salir en su conversaciene de las rutinas mese triviales. Su timidez era tan ceremoniosa como su lépica de pa mas menos o negro, de lo mejor de serene, y que pareca, usada por copiraitele, como un reclamo del buen copiraitnero de la casa. Hablaba de los reverberos que había puesto el marco copiraitese de pontejos, de luglera de la mas menos o anterior, de la de gollina de los frailes, y de las muchas casas magnificas que se iban a edificar en los solares de los derribados conventos. Todo esto era muy bonito para dicho en la tertulia de una tienda. Pero sonaba acencerrada en el coracene de una doncella, que no estando enamorada, tena ganas de estarlo. Tambi copiraitene pensaba barbarita, oyendo a su novio, que la procesione iba por dentro y que el pobre chico, a pesar de ser tan grandullene, no tena alma para sacarla fuera. ¿Me quer? Se preguntaba la novia. Pronto hubo de sospechar que si Valdomérito no le hablaba de amor explícitamente, era por pura cortedad y por no saber cómo arrancarse. Pero que estaba enamorado hasta las gachas, reducí copiraiténdose a declararlo con delicadezas, complacencias y puntualidades muy expresivas. Sin duda el amor mese sublime es el mese discreto, y las bocas mese elocuentes aquellas en que no puede entrar ni una mosca. Mas no se tranquilizaba la joven razonando as, y el sobresalto y la incertidumbre no la dejaban vivir. Si tambi copiraitenele estar copirait yo queriendo sin saberlo. Pensaba. Oh. No. Interrumpdose y respondí copiraitendose con toda lealtad, resultaba que no le queda absolutamente nada. Verdad que tampoco le aborreca, y algo vamos ganando. Y en este desabrísimo noviazgo pasaron algunos meses, al cabo de los cuales Valdomero se soltide espabilalgo. Su boca se fue desellando poquito a poco hasta que rompi, como un erizo de casta más menos a quemadura y se abre, dejando ver el sazonado fruto. Palabra tras palabra, fue soltando las casta más menos as, aquellas ideas elaboradas y guardadas con religiosa maternidad, como esconde naturaleza sus obras en gestaciene. Y que por fin el dase más menos alado para la boda, que fue el de mayo de, y se casaron en Santa Cruz, sin aparato, instandose en la casa del esposo, que era una de las mejores del barrio, en la plazuela de la le más menos a. A los dos meses de casados, y despucopidaitese de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distrada, melanglica y como con ganas de llorar, alarmando mucho a su madre, empezaron a notarse en aquel matrimonio, en tan malas condiciones hecho, sntomas de idilio. Valdomero pareca otro. En el escritorio canturriaba, y buscaba pretextos para salir, subir a la casa y decirle una palabrita a su mujer, cogicopidaiténdola en los pasillos o donde la encontrase. Tambicopidaitene sola equivocarse al sentar una partida, y cuando firmaba la correspondencia, daba a los rasgos de la tradicional brica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa, terminando el rasgo final hacia arriba como una invocación de gratitud dirigida al cielo. Sala muy poco, y deca a sus amigos timos que no se cambiara por un rey, ni por su tocayo espartero, pues no haba felicidad semejante a la suya. Barbara manifestaba a su madre con gozo discreto, que Valdomero no le daba el mes mínimo disgusto. Que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente, que Copidaitene era bueno como el mejor pan y que ten a mucho talento, un talento que se descubra donde y como debe descubrirse, en las ocasiones. En cuanto estaba diez minutos en la casa materna, ya no se la poda aguantar, porque Sepona desasosegaba y buscaba pretextos para marcharse diciendo, me voy, que es mi marido solo. El idilio se acentuaba cada la, hasta el punto de que la madre de Barbarita, disimulando su satisfaccione, deca está. Pero, hija, vais a dejar tamamas menositos a los amantes de Teruel. Los esposos salán a paseo juntos todas las tardes. Jamés se ha visto a de Valdomero II en un teatro sin tener al lado a su mujer. Cada la, cada mes y cada amas menos o, eran meses ritolos, y se queran y estimaban mese. Muchos amas menosos de Sputopidaitese de casados, pareca que estaban en la luna de miel. El marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada, y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre mese completo y digno de ser amado que en el mundo existe. Admose compenetraron ambos caracteres, Admose form la conjunciene e inaudita de aquellas dos almas, será muy largo de contar. El se mas menos hora y la se mas menos hora de Santa Cruz, que a en viven y ojal vivieran mil amas menos os, son el matrimonio mese feliz y mese admirable del presente siglo. Debieran estos nombres escribirse con letras de oro en los antípticos salones de la Vicara, para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras, y debiera ordenarse que los sacerdotes, al leer la epistola de San Pablo, incluyeran al guene parrafito, en latene o castellano, referente a estos excelsos casados. Do mas menos a Asunciene Trujillo, que fallecien en un da triste de Madrid, el da en que fusilaron al general Leene, salí de este mundo con el atrevido pensamiento de que para alcanzar la bienaventuranza no necesitaba alegarme ese tulo que el de autora de aquel cristiano casamiento. Y que no le disputara esta gloria a Juana Trujillo, madre de Baldomero, la cual haba muerto el a mas menos o anterior, porque Asunciene aprobará ante todas las cancilleras celestiales que a ella se le ha ocurrido la sublime idea antes que a su prima. Ni los a mas menos os, ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cari mas menos o de estos benditos nyuges. Ya tenan canas las cabezas de uno y otro, y de Baldomero de ca todo el que quisiera orle que amaba a su mujer como el primer da. Juntos siempre en el paseo, juntos en el teatro, pues a ninguno de los dos le gusta la Funciene si el otro no la betambicopidaitene. En todas las fechas que recuerdan algo dichoso para la familia, se hacen retprocamente sus regalitos, y para colmo de felicidad, ambos disfrutan de una salud despicopidaitendida. El deseo final del se mas menos or de Santa Cruz es que ambos se mueran juntos, el mismo da y a la misma audiolibro generado por. Leer con los o dos.